Mi amor es precioso. Me acabas de hacer la mujer más feliz del mundo. Ah, pues a mí me encanta escuchar eso. Es suficientemente grande esa piedra. Ay, eso no es lo importante, sino lo que significa que me hayas puesto este anillo. ¿Y qué significa? Que me amas y que estás dispuesto a comprometerte conmigo como la primera vez. La primera vez éramos unos jóvenes inconscientes. Ahora es mucho mejor. Por favor, hemos madurado y hemos aprendido de nuestros errores. ¿De verdad te quieres casar conmigo nuevamente? A pesar de todo lo que hemos sufrido por la muerte de nuestros hijos. Ay, Alejandro, ¿por qué te sigues empeñando en hablar de cosas tristes? Ya hemos pasado el dolor, ¿no? Estamos en otra fase. Para mí sigues siendo el hombre de mi vida. Y tú la mujer de la mía. Nuestra vida en común es el proyecto por el que voy a luchar toda mi vida. Te voy a hacer el hombre más feliz del mundo. Ay, Dios, estoy deseando organizar esta boda. Ay, no, tenemos que darle un poco. Nosotros no podemos hacer una boda tan pomposa como la que hicimos en Colombia. Claro que sí, mi amor. No estaba hablando de eso. Como aquella boda no habrá ninguna. Hubo fuegos artificiales, ¿te acuerdas? Sí. Un centenar de invitados de todo el mundo. Tres días con sus tres noches de fiesta. Hasta números de circo hubo. Así es, como esa boda ninguna. Pero yo necesito que esta sea más discreta. Lo será. Discreta e íntima. Perdón, pensaba que estaba usted solo. Puedo volver más tarde. No se preocupe, mayoral. Ya nos íbamos. Ya pensó lo que le dije sobre Bremón. Está todo entendido. Entonces repítame que es lo que no puede hacer por ningún motivo. No puedo volver a discutir con el comisario ni con sus agentes. Y tampoco en público. Bueno, ya está bien, Alejandro. Que hoy no es día para regañar a nadie. ¿Estamos de celebración? Tienes razón, mi amor. Dígale a qué ama llorar las buenas nuevas. Tu patrón me ha pedido un matrimonio. Vaya. Felicidades a los dos. Pues muchas gracias. Vámonos pues, mi amor. Chao, Sergio. Chao. ¿Puedo pasar? Por supuesto. ¿Usted cree que va a llegar aquí con mi guardaespaldas sin que tuviera la orden de dejarlo pasar? ¿Significa eso que ella confía en mí? Por supuesto que no. Usted sabe que yo no confío ni en mi sombra. Fíjese, Tano todo el tiempo que tenía trabajando conmigo y como terminó. Ya, y supongo que no estoy a la altura de Tano. Usted lo que tiene es que andar con cuidado oficial. Porque si me entero que me traiciona no va a tener pie ni con usted ni con los suyos. Ya lo sé eso, mazano. Bueno, entonces, ¿a qué vino? Le traigo información. Escucho, pues. Ya le comenté que las rutas del sur iban a estar más vigiladas desde que la policía se enteró que usted había comprado transportes, Quintero. Pues bien, le adelanto que están sumando efectivos para incrementar la vigilancia en el puerto de entrada a las Jeziras con un amplio despliegue de policías de paisano. Eso es juego de niños comparado con otras latitudes, hombre. Usted sabe cómo le dicen a Lezira. La pequeña Colombia. Tranquilo que le llevamos ventaja. Bueno, se lo digo por el cargamento que está esperando. Si es tan importante como me insinuó, ¿no cree que debería supervisarlo sobre el terreno? Es el más importante que he hecho en mi vida. ¿Y sí? Eso ya está previsto. Escuche, si quiere puedo ayudarle con la organización. Pero para evitar sorpresas como la última vez, sería interesante tener más información acerca de ese envío. Tranquilo, oficial. Usted va a recibir la información cuando sea necesario. No se me ponga nervioso. No lo estoy. Tan solo quiero asegurarme de que esta vez todo salga bien. Todo va a salir perfectamente y usted va a recibir su billetico. En ese caso, me alegra verle tan confiado. Por supuesto. Esto va a ser la catapulta mía en Europa. Le voy a demostrar a todos esos malparidos que quieren ganarme terreno, que yo soy el rey del narcotráfico aquí. Pues, brindemos por ello, ¿no? Le ofrecí un roncito y no se lo he dado. Bueno, no importa. Así celebramos de una vez mi enlace con Sofía. Si no tengo ron, hombre. Un momento, ¿va a casarse con su E? Mire, yo sé que hay un refrán que dice que las segundas vueltas no son buenas. Pero yo le aseguro que mi reencuentro con Sofía va a ser la excepción de la regla. Y en ese caso, le felicito. Pero poco podremos brindar sin ese ron. Si nunca faltó un trago en mi mesa. Tranquilo que ya voy a ir a buscar una botellita. Si fuera por ron colombiano, hombre. Pues no hay prisa. Aquí la espero. ¿Dónde habrá puesto las botellas de ron esta mujer? No sé, Luis, ¿dónde anda? Usted quédese ahí, que su trabajo es aquí adentro, no hay a poco. ¿Dónde es oficial? ¿Cómo quedamos? ¿En qué va el brind? Por sus negocios, sus éxitos y, cómo no, por su próxima tarde. Y por que usted los vea. Es una lástima que no pueda ir a mi boda. Creo que eso no sería buena idea, Sonza. Pero ella me enseñará las fotos, en todo caso. ¿O no?